Nos encontramos hoy acá en la unidad básica La Carusieña, donde se está llevando a cabo el proceso de elección para los delegados al tercer congreso ordinario de nuestro partido PCV. Aquí en este centro que fue, donde fueron nucleados 11 centros más, están funcionando ocho mesas con total fluidez, la gente contenta y todo el mundo a votar. Y hacemos un llamado a toda la militancia a venir a votar, el proceso va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un proceso muy rápido, muy sencillo y por eso nos estamos esperando acá. La gente está muy motivada, estamos súper contentos, todo el mundo está acudiendo a pesar de la lluvia, ¿verdad? Porque esta movilización es el mejor regalo que le daríamos al Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, que el 28 de este mes estaría cumpliendo 60 años. Este es el mejor regalo que le vamos a dar con la movilización para fortalecer ese gran partido que él nos dejó. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue!